La participación de ustedes, ¿en qué va a consistir? Nosotros nos vamos a reunir con los embajadores que están siendo representados ahora en la Asamblea General de la OEA para que se denuncie la condición inhumana que están siendo víctimas los presos políticos, el hostigamiento y la persecución a sus familiares, la represión desmedida en Nicaragua y la internacionalización del miedo. Para las víctimas de la dictadura de Ortega. ¿Esa carta que tenés, en qué consiste? Bueno, esto se ha facilitado, además de un informe para los Estados miembros, está también una misiva en una invitación que se le hace como un plan de ruta a los embajadores, a las representaciones, para que además de alzar su voz dentro de la discusión y el hemiciclo de la OEA, se pueda también dirigir a los embajadores para realizar una visita al país. Así como lo hicieron en su momento, en el 2019, los eurodiputados, también la OEA podría decirlo. Y abrir mecanismos de comunicación con la dictadura, de parte de cada Estado, al más alto nivel, para valorar sobre todo las condiciones de los presos políticos, dado al nivel de incomunicación que existe. ¿Qué saben de los presos? Bueno, desafortunadamente los familiares tienen mucho temor al momento de denunciar los tratos inhumanos. Consisten en negación total ante los medicamentos y asistencia médica pertinente y especializada. Hay dos personas que han sufrido derrames cerebrales a lo interno de los recursorios. Las mujeres, en este caso, están en aislamiento total. De los 141, hay más de 20 presos políticos que son jóvenes, los cuales están también privados de, en algunos momentos paquetería, en algunos momentos el agua, lo hacen agrede, les tapan las tuberías de drenaje para que puedan sentirse asfixiados por los propios malos olores o las mismas condiciones que tienen la celda. Es decir, aquí hay una denuncia sobre los tratos crueles e inhumanos que están siendo víctimas y sobre todo aquellos que tienen desaparición forzosa. Vos planteabas acciones, decía, una ruta para presionar al régimen. Aparte de esa visita, ¿qué otras acciones se podrían hacer en contra del régimen para presionar la liberación de prisioneros, restablecer la democracia? Bueno, nosotros hemos trazado esta presencia aquí en la Asamblea de la OEA, en primer momento sobre la demanda por la liberación de los presos políticos y las acciones cuanto antes, dadas las condiciones que están siendo víctimas. Dos, la insistencia de los estados miembros para obligar desde su lenguaje diplomático y su lenguaje de incidencia a nivel bilateral sobre el restablecimiento de las condiciones democráticas en Nicaragua. Y tercero, exactamente valorar el tema del apatrismo. Porque si bien es cierto, hay 222 nicaragüenses que hemos sido expulsados de Nicaragua, desterrados, más 94 que ya estaban fuera del país, que tuvieron una promesa de una nacionalidad, ahora existe un apatrismo de facto. Y este apatrismo de facto no tiene ninguna oferta de parte de estos estados miembros para garantizarles un tema de identidad. Así que estamos enfrentando más de 10.000 nicaragüenses que están obligados a permanecer fuera de la frontera de Nicaragua, a estar fuera de su país, que no pueden regresar, pero que tampoco tienen claridad ni estabilidad en un tercer país. Así que venimos a hacer eco, en realidad, para que la OEA se haga y se convierta en el altavoz de la crisis en Nicaragua.